A quien podemos consultarle, es un periodista, es analista internacional, es autor de Ucrania Crónicas desde el Frente y Ucrania Donbass, una renovada guerra fría. Estoy hablando de Ignacio Huttin. ¿Nos escuchás, Ignacio? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, bienvenido a Quedate con el Vuelto. Y ¿sabes qué? Como acá el experto en internacionales es Eduardo, le voy a abrir el mazo y le voy a decir que tire la primera carta a Eduardo Bior, quien está con nosotros aquí en esta comunicación virtual entre el estudio y su ámbito de recuperación. Eduardo, el micrófono es tuyo. Hola, Ignacio Gennes, ¿y cómo estás? ¿Qué tal? Mira, la primera pregunta es la elemental. ¿Te la esperabas? No, para nada, en absoluto. Yo realmente creía que las alternativas diplomáticas iban a funcionar. De hecho, se había anunciado que Sergey Lavrov y Anthony Blinken, los representantes de la política exterior de Estados Unidos y Rusia, se iban a reunir este jueves. Incluso Emmanuel Macron, el presidente francés, habló de una reunión entre Biden y Putin, entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, y todo eso, bueno, quedó en la nada. Yo la verdad es que no lo esperaba para nada. Creí que iba a haber mayores acercamientos diplomáticos antes de tomar una decisión tan drástica. Aclaremos que la decisión es el reconocimiento de dos provincias o dos territorios ucranianos que les reconoce Putin la autonomía. Eso para que entendamos los que no sabemos, ¿sí? La independencia. La independencia. La independencia. Decime, ¿y cuál sería, en este momento, cuál debería ser, a tu criterio, y de acuerdo a tu experiencia, la reacción de Occidente, de la OTAN, con respecto a esto? Yo lo único que espero es que a la OTAN no se le ocurra atacar. Que no... Estados Unidos considera la decisión de Rusia de reconocer a las repúblicas del Donbass y de enviar personal y de enviar armamento, lo considera una invasión. Yo quiero creer, espero, que a la OTAN esta invasión, como así la denominaron, no la represente una excusa para atacar, para invadir, para intervenir en el conflicto y atacar no solo a estas dos regiones, ahora países, aparentemente, sino también a territorio de la Federación Rusa. Quiero creer que eso no va a pasar. Y de la misma forma, quiero creer que Ucrania no va a atacar, no va a intentar recuperar el control de estas dos regiones por la fuerza. Pero el problema es que el ejército ucraniano lleva muchos años, llevaba hasta antes del inicio de la guerra, la guerra que inició en el año 2014, llevaba muchos años de desinversión. Con lo cual, los que llevaron adelante las primeras avanzadas a comienzos de la guerra, fueron grupos paramilitares, grupos paramilitares ucranianos, en general de extrema derecha, muchos de ellos abiertamente neonazis, y la mayoría se incorporaron eventualmente al ejército regular, digamos al Estado ucraniano. Pero hay algunos que siguen combatiendo en forma autónoma, y tienen su propia financiación y sus propias armas, y toman sus propias decisiones. Y si estos grupos deciden atacar, es muy difícil frenarlos, es muy difícil detenerlos. Te doy tres hechos de las últimas horas, y me gustaría saber cómo los ves vos. Primero, el vocero de la presidencia rusa, Nitri Peskov, aclaró que Rusia reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, en el ámbito actualmente ocupado por su representación, que es menos de la mitad de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. Segundo hecho, la artillería ucraniana ha estado toda la mañana bombardeando pueblos en la zona intermedia entre las dos repúblicas. Es que en la zona, digamos, en la zona de corte, que siempre se habló que iba a ser el lugar por donde los ucranianos iban a atacar. Y el tercer elemento es que hasta el momento, por las informaciones que llegan, Rusia no mandó grandes contingentes militares, sino que mandó algunas fuerzas, como dicen ellos, para el mantenimiento de la calma. Es decir, una operación tipo, como fue en Kazajistán, que mandaron algunas fuerzas para asegurar la infraestructura esencial, pero no se metieron en el lío. ¿Cómo ves estos tres hechos juntos? Bueno, voy a empezar por el último, y después te voy a pedir que me repitas el primero, porque son muchas preguntas juntas. En cuanto al armamento, sí, Rusia dijo que se trata de una misión de paz, que tiene que ver con proteger a civiles, en el marco de lo que Rusia considera es un genocidio. Yo creo que de ninguna forma hay un genocidio en Donbass, me parece que eso es una lógica insostenible, no se puede argumentar de ninguna forma. Sí hay discriminación, sí hay xenofobia, si hay rusofobia, hay una discriminación muy importante hacia la población rusa, de eso no hay dudas. Pero no hay un genocidio. Y creo que Rusia va a seguir sumando armamento en la región, en principio para parar la guerra, porque creo que la decisión rusa tiene que ver con eso. Y eso me lleva al segundo punto, que es los ataques. Los ataques que estamos viendo en las últimas horas no son ninguna novedad, porque bueno, Ucrania es un país en guerra desde hace casi ocho años, y los ataques son constantes. Obviamente no al nivel que tenían al comienzo de la guerra, en 2014-2015, ha bajado mucho la tensión en la zona a partir de 2015, pero es probable que ahora escale nuevamente. Y creo que lo que estamos viendo ahora tiene que ver con eso, tiene que ver con un replanteo de la guerra. Me parece que Ucrania no va a atacar, digamos, las zonas urbanas, no va a atacar la ciudad de Anevsk, no va a atacar la ciudad de Lugansk, que son las dos más grandes de la zona, pero sí pueden seguir combatiendo en las regiones donde ya se combatía, en las líneas de contacto, en las zonas donde terminan las repúblicas populares, las repúblicas autoproclamadas, y comienza el territorio controlado por Ucrania. Y si mal no recuerdo, la última pregunta tenía que ver con los territorios que Rusia reconoce como parte de estas repúblicas. Hay un problema grande ahí, porque, por ejemplo, la República Popular de Anevsk considera propia la ciudad de Mariupol. Mariupol es un puerto muy importante en el mar de Azov y está controlado por Ucrania. De hecho, es una ciudad bastante grande, es la tercera o segunda ciudad más grande de Anevsk, de la región de Anevsk. Y si consideran ese territorio propio, es probable que existe la posibilidad de que ataquen, de que avancen y quieran recontrolar esa ciudad, a la ciudad. Hola, hola, hola. Perdimos contacto con Ignacio. Hola. Hola, yo los escucho. Ah, no los escuchas. Por un momento se cortó la comunicación. Quiero recordarles a la audiencia que estamos aquí en Quédate con el Vuelto, dialogando con Ignacio Huting, que es un periodista, analista internacional, y que conoce muy bien la zona que hoy está en conflicto entre Ucrania, Rusia, la OTAN. Les informo a todos, porque es una comunicación que ha llegado recién, recién a la redacción aquí de la radio. Vladimir Putin pidió al Consejo de la Federación la posibilidad de usar el ejército fuera de los límites de la Federación, y fue aprobado que las Fuerzas Armadas Rusas puedan combatir, o combatir no, ir al extranjero. Esto es lo que se ha decidido. Así que someto a Ignacio a una respuesta a esto, es decir, cómo toma él esto, y preguntarte también cuál es la importancia, no solamente para Rusia, sino desde el punto de vista económico, de esos dos territorios al que Rusia les reconoce la independencia. La decisión de Putin no es ninguna novedad, ya lo había anunciado ayer que iba a enviar al ejército, en principio, estas operaciones de mantenimiento de paz. Vamos a ver a cuánta gente envía, a cuánto armamento envía, y por cuánto tiempo lo envía. Pero eso aún no tenemos respuesta. ¿Y por qué es importante el Donbass? El Donbass no es Irak, no es una zona donde haya petróleo o algún recurso particularmente importante. Es una zona industrializada, o al menos lo era hasta antes del comienzo de la guerra, pero el principal recurso natural que tiene es el carbón. Tiene un muy buen carbón, se supone que es el mejor carbón del mundo, de hecho, el carbón forma parte de la identidad de la región, tanto es así que el equipo de fútbol más importante de Ucrania, que es de la ciudad de Danetsk, se llama Shakhtar. Shakhtar significa minero, por los mineros del carbón. Y incluso en la bandera de la República Popular de Danetsk, la franja superior es negra justamente por el carbón. Pero el carbón puede ser importante para Ucrania, por ejemplo, que la energía eléctrica que utiliza es a base de carbón, se produce a partir del carbón, pero tampoco es un recurso como para justificar una impulsión. Me parece que, de alguna forma, para Rusia, el Donbass significa una suerte de correa, como para mantener limitado el accionar ucraniano. De la misma forma que significan lo mismo Abhase, los Ete del Sur, para Georgia, un país del Cáucaso, vecino de Armenia, vecino de Ferradillán, que está en una situación muy similar a Ucrania. Y de la misma forma existe Transnistria, en Moldavia, que también está en una situación muy similar, y es un territorio también no controlado por el Estado Central, y que, de alguna forma, limita el accionar del gobierno moldavo, o del gobierno georgiano, o del gobierno ucraniano. No tiene que ver con recursos naturales, tiene que ver con una posición política. Claro. Ignacio, por una parte, estas dos regiones tienen la capacidad, la fortaleza económica como para no depender o van a tener sí o sí una dependencia de Rusia. Y, por otra parte, ¿hay alguna posibilidad o alguna información, datos o sospechas de que otras regiones también puedan plegar y tomar decisiones análogas? Son regiones altamente dependientes a Rusia, en principio porque no tienen ningún reconocimiento internacional. Como no tienen reconocimiento internacional y están bloqueadas económicamente por la Unión Europea y por Ucrania, no pueden comerciar con nadie. Salvo con Rusia. Es una región altamente dependiente de los aportes rusos. Rusia aporta muchísimo dinero y, sobre todo, aportó muchísimo dinero al comienzo de la guerra, cuando el Estado ucraniano dejó de invertir en, por ejemplo, jubilaciones, en, por ejemplo, y todos esos aportes vinieron desde Rusia. Rusia sigue aportando muchísimo y estas regiones no se pueden autosustener de ninguna forma sin los aportes rusos. Si hay otras regiones que pueden seguir el camino, el mismo camino de Danesk y Lugansk, no me parece. No me parece porque a comienzos de la guerra algunas regiones lo intentaron. Por ejemplo, la región de Kharkiv o Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. En esa región hubo ciertos intentos de seguir el camino de Danesk, de empezar una revolución, de crear una república. En la ciudad de Adesa, Adesa tan famosa por su escalera de la Corazado Patiankin, esa escalera de la famosa película, también pasó algo muy similar y, sin embargo, tampoco avanzó. Así que no me parece que en Ucrania pueda haber nuevos movimientos secesionistas o nuevas revoluciones porque me parece que hasta acá han tenido suficiencia. entre con Danesk y Luhansk. Como reacción inmediata, ya fuera del escenario mismo, Alemania decidió suspender sin edir el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2, con lo cual ratifica que Europa va a comprar gas a Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto, digamos? Porque si a mí me dicen que tengo que pagar 10 o que tengo que pagar 50, creo que voy a... mi decisión está hecha. Sí, es cierto. Es cierto. Obviamente el gas ruso es muchísimo más barato que el gas estadounidense para Europa, en principio porque implica mucho menos transporte. Porque el gas estadounidense tiene que ir licuado, cruzando el Atlántico y obviamente es mucho más caro. Y Estados Unidos hace muchos años que intenta venderlo hasta la Unión Europea. De hecho, un dato de color es que a mí me tocó estar en el acto que hizo Donald Trump en Varsovia, que fue su primer acto como presidente, su primer evento como presidente en Europa. Y lo primero que dijo en ese acto fue no voy a permitir que Polonia dependa exclusivamente de gas ruso. Lo dijo abiertamente. Estados Unidos busca un negocio que no solo tiene que ver con el gas, también tiene que ver con el armamento y para lograr que Europa compre gas más caro tiene que mostrar no solo como un villano sino como una amenaza inminente a todo el continente europeo, no solo a Ucrania. Cualquier país de Europa está amenazado por Putin, que es muy malo. Y esa es una forma de ganar mercados también. Pero no solo de ganar mercados porque no quiero quedarme solamente con lo económico. Es también una forma de generar dependencia, de hacerle creer a los distintos países que necesitan sí o sí incorporarse a la OTAN o al menos acercarse a la OTAN porque de otra forma van a ser invadidos y van a ser destruidos por Rusia. Ignacio, déjame preguntarte porque como decía siguiendo un poco el hilo de lo que Eduardo te preguntó, si Alemania va a permitir que sus costos de producción suban enormemente por el costo del gas, vos explicaste muy bien esto de la presión de Estados Unidos y demostrarse como el villano de la película pero eso arruinaría la economía de Europa por lo cual no sé si va a ser tan fácil. Concuerdo y de hecho creo que me permiten agregar a eso una pregunta confluyente hay países de la Unión Europea como Hungría e Italia que ya anunciaron que no se van a sumar a una nueva ola de sanciones entonces ¿cuáles son las herramientas que tiene la Alianza Atlántica para combatir a Rusia en este contexto? Yo creo que en este contexto en este preciso momento las únicas alternativas que tiene la OTAN tiene que ver con las sanciones ahora Olaf Scholz el nuevo canciller alemán que asumió hace apenas unos meses dijo hoy que iba a paralizar la certificación de este nuevo gasoducto del Nord Stream 2 que es muy importante tanto para Rusia como para Alemania y a mí no me cabe ninguna duda que este anuncio fue presionado por Estados Unidos no me cabe ninguna duda y creo que como fue fue una decisión tomada desde el exterior y no desde Alemania me parece que va a durar poco creo que en algún momento van a levantar esa sanción y van a certificar el gasoducto y el gasoducto va a estar operado porque Alemania lo necesita y Rusia lo necesita pero Alemania lo necesita mucho más especialmente ahora que están en invierno Ignacio no sé si mis compañeros definen otra cosa sino quizás sea la última ¿en qué nos afecta a la Argentina esto que está pasando aparentemente tan lejos? en principio en cuanto a los precios los precios de por ejemplo trigo granos en general porque Ucrania es un gran exportador de granos particularmente trigo y por otro lado en los precios de los hidrocarburos el gas el petróleo todo eso está aumentando con lo cual es probable que más allá de la inflación que ya tenemos en Argentina es probable que los precios aumenten el precio de la harina por ejemplo el precio del pan va a aumentar más allá de que seguramente no sean pocos los argentinos que ven todo esto y se estén frotando las manos con el aumento de los precios a niveles internacionales pero más allá de eso más allá de los precios me parece que si la OTAN decide atacar si la OTAN decide implicarse en este conflicto involucrarse abiertamente intervenir en territorio ucraniano eso va a significar que ya no nos importan los precios porque una guerra abierta entre la OTAN y Moscú sería terrible en términos de seguridad para todo el planeta y ya no nos va a importar si aumenta un precio si cae una bolsa o lo que sea ¿estás hablando del poderío nuclear? exactamente así es bueno Ignacio Putin tu conocimiento es muy profundo yo creo que tanto los oyentes como nosotros nos quedamos un poco Eduardo seguramente que no porque también conoce en profundidad el tema pero nos quedamos con una sensación bastante difícil de digerir y adherimos un poco a tu expectativa o a tu deseo de que la escalada sea controlable o controlada en la medida que se produzca y si no se produce mucho mejor pero bueno te agradecemos la intervención aquí en Quédate con el Vuelto en Radio Rebelde y bueno seguramente te vamos a volver a convocar porque este tema está siendo durante el tiempo estos últimos 15 días ha sido digamos titular de todos los diarios ¿no? sin lugar a ver muchas gracias por haber estado aquí en Quédate con el Vuelto escuchamos a Ignacio Utin periodista y analista internacional que nos quedamos con el Vuelto en la ciudad Gracias.